¡Vamos! ¡Vamos! No hay monedas en mi cuenta 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 No hay monedas No hay monedas en mi cuenta 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 Gracias por ver el video Iba de paseo con mi tía virginal Ahogando su deseo con las páginas del ya Era un canto muy beato, cumplidora del pilar Su mente en celibato lo alejaba sin cantar ¡Ay por Dios! ¡Ay se tapan dos! Vio una parejita en pelumbre en un portal Y puso una velita con sermón hipermoral Y vio cuarentona, indignado se sintió La chica era muy mona y la envidia la corrió Déjanos, no los ve ni Dios Torero, torero, saca los cuernos de ese trasero 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 Un día solitario y un anuncio en el payboy Era mi día rosario, con descuentos ibas hoy Entornando varias puertas, disfrazado de Moscán Encontré todas las piernas abiertas a mi día que vendan Hipotesía de la burguesía Torero, torero, saca los cuernos de ese trasero 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 ¡Torero, torero, torero, saca los cuernos de ese trasero! ¡Torero, torero, torero, saca los cuernos de ese trasero! ¡Torero, torero, torero, saca los cuernos de ese trasero! ¡Torero, torero, 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 saca los cuernos de ese trasero! A ser doble persona me enseñó la lagartona Moral de doble filo, voy perdiendo el hilo No soy doble filo, no soy doble filo, no soy doble filo Voy perdiendo el hilo Torero, torero, saca los cuernos de ese trasero 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 Ah, hipócrita moral Ah, hipócrita moral TORERO, 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 TORERO ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Este sistema me ayuda a no engordar No sirvo de modelo para tu bienestar No hay más agujeros en mi cinturón Si lo sigo apretando, lo haré la digestión Hay que recortar Voy a reventar Me domina El estado del malestar Me domina El estado del malestar Me domina El estado del malestar El estado El Estado del Malestad El Estado del Malestad El Estado del Malestad Desde antaño se abren paso frustraciones de un andertal Cerebritos que no han roto su cordón umbilical Hoy se dienten las excusas como inclusas con desidia cerebral No me valen los alornes más cobardes que unos perros sin bozón Gira, 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 gira como una peonza Gira, 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 gira como una peonza Gira, 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 gira como una peonza Gira, 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 gira Cria cuervos, cria cuervos que ya desatarán los ojos Cria cuervos, cria cuervos que ya desatarán los ojos Ignorancia que se teje en las redes del capital Bateria gris que se duerme en los baos tras su cristal Son racismos que levantan y delatan un complejo de inferioridad Si no hay líder se acobarda ni les guarda su enajenación mental Gira, 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 gira como una peonza Gira, 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 gira como una peonza Gira, 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 gira como una peonza Gira, 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 gira Cria cuervos, cria cuervos que ya desatarán los ojos Cria cuervos, cria cuervos que ya desatarán los ojos De madera están rellenas las estatuas de las penas Más pescado en las penas, menos juegos de cadenas Gira cuervos en tu casa, uno más entre la masa Gira cuervos, críe sus gracias Que más tarde serán desgracias Gira, 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 gira como una peonza Gira, gira, gira como una peonza Gira, 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 gira como una peonza Gira, gira, gira como una peonza La coletita se ha causado, va de punta en blanco, al festival de pasarela se presentó, con la nueva imagen para la ocasión, con tarjetas de visita se lanzó, a la arena de aquel circo, plumas de gallina con alfetamina, que obsesión, que obsesión, plumas de gallina con alfetamina, que obsesión, que obsesión. Aunque se vista de seda, mono se queda, hoy voy, hoy voy. A las 3 de madrugada terminó, entre montaña de insolación, el fono móvil se asomó, por un bolsillito, algodones para la continuación. Hippie yuppie siente un mar de confusión, este gusto y trazo, el rock and roll, que pronto se evapora, plumas de gallina con alfetamina, que obsesión, que obsesión, plumas de gallina con alfetamina, que obsesión, plumas de gallina con alfetamina, que obsesión, que obsesión, aunque se vista de seda, mono se queda, hoy voy, hoy voy. Aunque se vista de seda, mono se queda, hoy voy, hoy voy. Aunque se vista de seda, mono se queda, hoy voy, hoy voy. Aunque se vista de seda, mono se queda, hoy voy, hoy voy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Desde pequeño recogí las miserias Siempre sos contacto a los demás ¿Dónde vas a jugar? Fuiste creciendo y tus ojos viendo Que las calles no olvidan a los demás ¿Dónde vas a llorar? ¿Qué estás enseñando? ¿Qué estás demostrando? Aparta a tu lado y camina, para ti no hay lugar ¿Qué estás insinuando? Tu confianza está sudando Esconde tu rostro y camina para ti no hay lugar ¿Dónde quieres llegar? Se te acerca tu final, lo que tú vas a cantar No lo verás Callas mojadas corriendo a la esquina Tú repartiendo, nada puede faltar Vamos a jugar Buscando a los duros y negocios oscuros Dando consejos del ministro del bienestar ¡Faltaría más! ¡Ja! Estás demostrando, aparta tu lado y camina, para ti no hay lugar Que estás insinuando, con quien te está sudando Esconde tu rostro y camina, para ti no hay lugar Ya te vale Esconde tu rostro Estás llevando, y otro está bendigando, en tu lugar Deja de llorar Los ojos de la calle, siempre afectando, cuida tu lugar Puedes patinar Deja de llorar, quiero respirar Deja de llorar, quiero respirar Deja de llorar 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 La noche ha sido larga, es de azufre como amarga, horas extras sin cartilla, sin contrato en la plantilla. La noche ha sido densa, y al final no hay recompensa, una raya como vida, disimula la fatiga. Esta noche otro recuento, despedido más muy lenta, y contando los minutos, como gritan esos frutos. Las paredes se escuchan, todos al mismo compás, alarga las ojeras, no importa si rindes más. Y al final de la escalera, hay un trecho por bajar, se hace larga esta carrera, otro trecho por tocar. Sí, sí, vota por ti, esta noche hasta las 10. Y al final de la escalera, hay un trecho por bajar. Y al final de la escalera, hay un trecho por bajar, se hace larga esta carrera, otro trecho por tocar. Sí, 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 vota por ti, esta noche hasta las 10. Y al final de la escalera, hay un trecho por bajar. La noche ha sido larga, con los nervios sin descarga, buen provecho en este oficio, consumiendo desperdicio. La noche ha sido densa, hoy con Marta hay recompensa, en sus sueños supe el daño, ella siente que hace daño. Pero Marta está cansada, hoy sin polvo, qué putada. Se conforma con mirarla, y se duerme sin besarla, las paredes se escuchan, todos al mismo compás. A la nada sojera, no importa si vives más, vigilando. Este circo se levanta, con payasos en batín, se rinde madre. Con las rosas de Moncloa, mueve el barro, la nombre, se rinde madre. Una oveja descarriada, hay que cogerla, vuelta al redil. Esa oveja adelantada, puede señar, a conducir. Concejales que seducen y nos cuelgan de nariz, se rinde madre. Al cadillo se empateja, corta, pisas y a servir, se rinde madre. Mente enferma y cuerpo sano, no me antigos, me dijeron, me dijeron. Si en el juego no eres malo, cubre las cartas, que viene el reptil. ¡No! Mente enferma y cuerpo sano, no me dijeron, 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 me dijeron. Mira como andan felices en el carril. Si te muevas en la foto no vas a salir, con los profetas de turno que cuidan de ti. En la sombra del sistema, en la sombra del sistema, en la sombra. Mente enferma y cuerpo sano, no me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron. Cuidado niña, mira, antes de cruzar, coño. Vamos, vamos, circulen hermanitos de la caridad. Cuidado que han soltado a alzaro. Sale don amargao, con el coche recién pintado Con el tiempo en los talones de una bronca que lo espera en la oficina Santo patrón, el que cumple ya pide a Dios perdón Mira don amargao, con los dientes apretados Alguien que no ha visto por detrás lo ha dado en el piste, fue un progreso Con un furgón, y el camionero tiene el mazal de Sansón Sube, quema, salta, rueda, sube, quema, salta, rueda Sube la acera, muy bien, quema ruedas a pie Sube la acera, muy bien, quema ruedas a pie Mira don amargao, el atasco organizao Grita un motorista que se muera entre las barcas del asfalto Recalentao, es la suerte de los tontos bien palaos Chora don amargao, en su coche bien apoyao Papaditas en el hombro, suele paso por cachorro de esta funda De a mis paos, donde circula no me tiras a veces Sube, quema, salta, rueda, sube, quema, salta, rueda Sube la acera, muy bien, quema ruedas a pie Sube la acera, muy bien, quema ruedas a pie Sube la acera, muy bien, quema ruedas a pie Sube, quema, salta, rueda Sube la acera, muy bien, quema ruedas a pie Sube la acera, muy bien, quema ruedas a pie